¿Sabías que los Fixies son los seres más pequeños? Aún bajo un microscopio es difícil poder verlos Son tan chiquitos que creerás que reales no han de ser Más de una vez un Fixie ve el secreto debe ser Más de una vez un Fixie ve el secreto debe ser Más de una vez un Fixie ve el secreto debe ser El cepillo dental Cuando termine mi poción secreta de crecimiento Crearé un ejército de perros gigantes Y me adueñaré del... ¡Wow! ¡Eso es súper! ¡Mucho mejor que ver televisión! Es cierto, es genial, pero no terminará bien ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tonto más! Es hora de dormir ¡Claro, papá! Y ahora, de vuelta a mi fórmula Primero añadiremos carboníferos Después una ración de panos con mantequillos Y finalmente Espumos de barbús ¡Hocico! No temas, bebé, mi pequeño Y crecerás diez veces tu tamaño ¿Qué? ¿No sabe bien? ¡Oh, es cierto! ¡Olvidé revolverlo! Este mezclador hipersónico nos ayudará ¡Tonto más! Será mejor que no toques el cepillo de tu papá ¿Lo podrías dañar? ¡Ah! ¡Eso no se hace! ¿Perdiste la razón? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Boom! ¡Eh! ¡Boom, boom, boom! ¡Oh, oh! Tienes razón ¡Oh, oh! Tom Tomás, eres muy grande Pero tu cerebro es pequeño como el de Nulik ¡Pues gracias! ¡Tan solo con el cepillo en su lugar Como si no lo hubieras tocado! Nah, eso no está bien ¡Tonto más! ¿Qué ocurre? Ya casi termino, papá Simka, Nulik, por favor En verdad necesito su ayuda No te preocupes Primero necesitamos entender ¿Qué pudo ser lo que se averió? El cepillo dental eléctrico Es realmente sencillo Este tiene tres partes básicas Una batería Un motor Y un mecanismo inteligente Que conecta el motor Con las cerdas El secreto del cepillo Está justo aquí Ese mecanismo Transforma la rotación del motor En movimiento para las cerdas Estas se mueven muy rápido Lo de atrás hacia adelante De derecha a izquierda Y así es como los dientes Son cepillados ¿Entonces qué debemos hacer? Te diré lo que haremos Sacaremos el motor Luego los engranajes Y desarmaremos el mecanismo ¿Y cuánto tiempo tomará eso? Unas dos horas ¿Qué? ¡No! Espera un momento, Tom Tomás Abre el compartimiento De las baterías Espérame justo aquí Estos son tus dientes Bueno, en realidad no los tuyos Pero sé que me entiendes En la antigüedad Para limpiarse los dientes No existía el cepillo Los antiguos egipcios Se raspaban los dientes Con palillos masticados Mientras que los antiguos griegos Se frotaban los dientes Con unos trazos ¿Y quién sabe Que usaban los vikingos? Entonces, hace apenas 200 años A un inglés llamado William Addis Se le ocurrió algo mejor Él perforó agujeros En un hueso de un animal Le insertó montones de cerdas dentro ¡Y listo! ¡Un cepillo dental! Y ahora quiero darte un consejo Como Fixie Es decir, como experto en reparación Es mejor que siempre te cepilles los dientes Especialmente luego de comer Para que no tenga que reparártelos el dentista ¿Y bien? ¿Le pasa algo al mecanismo? ¡No! ¡Está bien! ¿Saquemos el motor? ¡No! ¿Entonces qué tiene? ¡No vas a creerlo! ¡Se gastaron las baterías! ¿Eso es todo? ¡Menos mal! ¡Le pondré unas nuevas! ¡Tú papá encendió el cepillo! ¡Parece que todo está bien! ¡Funciona! ¡Uf! ¡Nos salvamos! ¡Perfecto! ¡Tu papá nunca sabrá que mezclaste ese brebaje con su cepillo! ¡Cuál brebaje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te atrevas, Lulik! ¡No te atrevas a decirle así a mi poción secreta! ¡Tonto más! ¿Por qué mi cepillo sabe a jabón? ¿Me lo puedes explicar? ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Te descubrieron! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Muajajaja! ¡Muajajaja! ¡Los tornillos! Oye, Tom Tomás, ¿en qué piensas? ¿Ah? Debo hacer un ensayo para la escuela. Mi mejor amigo. No sé, ¿de quién debería escribir? ¿De qué hablas? ¿Acaso no soy tu mejor amigo? ¡Pues claro! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Ni siquiera te atrevas. Este es nuestro secreto, ¿no es así? ¿Olvidaste la promesa que hiciste al conocernos? ¡Ah, claro! ¿Cómo olvidarla? ¿Qué le ocurre hoy al Zico? ¡Oh, Zico! ¿Por qué te molestan tanto estos hornillos? ¡Ah! ¿Qué tienes? Ya déjalos en paz. ¿Podrías calmarte ya? ¡Me vas a romper el avión! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oigan, si no aparecen de nuevo, no los dejaré ir. Por favor, no tengan miedo. No les haré daño, pequeños. Solo les haré una pregunta. Y los dejaré ir. Nulik, no podemos. No nos hará daño. ¿Qué estás mirando? ¡Haz tu pregunta, niño! ¡No puede ser! ¿Puedes hablar? Tan, tan, tan solo dime, ¿qué son ustedes? ¡Fixies! Es todo. Ya respondimos. Ahora déjanos salir. Espera, ¿pero qué significa eso de Fixies? Esa sería la pregunta número dos. Prometiste que nos dejarías ir. Lo siento. Ya se pueden ir. Zinka, vamos a decirle. Puedo ver en su mirada que podemos confiar en él. Ah, está bien. Se lo diremos. Pero debes prometer que no se lo dirás a nadie más. Lo prometo. Los Fixies somos la gente pequeña que vive dentro de las máquinas y aparatos para cuidarlos, prepararlos, limpiarlos y aceitarlos. Los seres humanos no saben de nosotros. Piensan que si algo se daña y empieza a funcionar de nuevo es porque se arregló solo. Pero nada sucede de repente. Funcionan porque nosotros, los Fixies, vivimos dentro de ellos. Sin nosotros, los seres humanos tendrían muchos más problemas con sus aparatos. ¡Eso es genial! ¿Y cuáles son sus nombres? Esa ya sería la pregunta tres. Yo me llamo Nulik y su nombre es Zinka. ¡Ay, mi nombre es Tom Tomás! ¿Podría volver a verlos? Bueno, está bien. Estuve a punto de convertirme en el primer niño en todo el mundo que se hizo amigo de los Fixies. La verdad, pensé que no volvería a verlos. Y nosotros no planeábamos volver. Pero pensamos que sería increíble ser los únicos Fixies en el mundo. Que son amigos del único niño en el mundo. Y que es amigo de los Fixies. Y que no le ha dicho a nadie sobre nosotros. Los Fixies hacemos todo lo que podemos para ocultarnos de los humanos. Tememos que si los seres humanos nos llegaran a descubrir, nos cazarían y nos meterían en jaulas así como hacen con sus animales domésticos. Y peor que eso, nos llevarían a sus laboratorios para examinarnos bajo un microscopio o incluso hasta realizarían experimentos científicos con nosotros. O supongamos que los humanos sepan que nosotros hacemos todo el trabajo por ellos. Entonces, decidirían que ya no tienen por qué cuidar más sus aparatos. Dejen que les diga esto. Si los humanos decidieran que no tienen que cuidar sus propios aparatos, ni siquiera los Fixies podrían ayudar. Hagan lo que hagan. Es por eso que actuamos con sabiduría y nos ocultamos de los humanos. Ok. Escribiré sobre otra persona. Yo tengo el mejor amigo del mundo. Punto. Cuando algo se daña, él lo repara. Él es el único e incomparable... ¡No! El único e incomparable Nolan. La engrapadora. Don Tomás, recupera el balón. ¡Haz un increíble movimiento! ¡Esquiva a su oponente! ¡Corra por el campo! ¡No hay nadie al frente! ¡Patea y... ¡Gol! ¡Sí! ¡Sí, sí! Don Tomás, deja de patear la pelota. El concierto en la escuela empieza en 30 minutos y no pienso planchar tu pantalón otra vez. Está bien, mamá. Solo una vez más, ¿sí? No, lo siento. Mamá dijo que no debo patear la pelota. Pero no dijo nada sobre lanzar la pelota. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! Tom Tomás, ¿tu pantalón? ¡No puede ser! ¡Este es el pantalón del concierto! ¡Ah! Sí, ¿ahora cómo vas a ir? Aunque tu mamá tiene suficiente tiempo para coserlos. Tengo miedo de decírselo. Me dijo que dejara de jugar. ¡Oye! Tengo una idea. ¡Aquí! ¿Quieres arreglarle el pantalón con la grapadora? Sí. ¿No es una gran idea? Ah, podemos intentarlo. ¿En serio? ¿Así está bien? ¡Espera! ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Me picaba la nariz. ¡Eso! ¡Sigamos! Tenías razón, Nulik. ¡Funciona! ¡Es fabuloso! ¡Sí! La engrapadora es genial. ¿Ustedes saben cómo funciona? Sigue engrapando y te diré cómo. Las grapas para la engrapadora están pegadas entre sí. De esa forma puedes colocar varias grapas al instante en vez de una por una. Y el resorte las empuja hacia adelante. Cuando presionan hacia abajo, unos dientes de metal empujan la grapa a través de un espacio fino y la grapa perfora el papel. Luego, el extremo puntiagudo de la grapa presiona una placa y eso hace que la grapa se doble detrás del papel. Y todo listo. Los papeles quedan sujetados. Se podría decir que estamos cosiendo usando una engrapadora y no una aguja. Sí, y más rápido. ¿Ah? Se atascó. Se habrán acabado las grapas. Todavía tiene muchas grapas. Pero una se atascó en la ranura. Tom Tomás, nos vamos en cinco minutos. Ok, mamá. ¿Y bien? ¿Ya funciona? No. ¿Por qué no le pedimos ayuda a Papus? Él es muy fuerte y tiene su mochimática. Lo podemos hacer nosotros. Tom Tomás, busca algo para empujar la grapa hacia afuera. La engrapadora no es un invento nuevo. Se dice que el rey de Francia, el rey Luis XV, tenía una engrapadora hecha de oro y gemas preciosas. Lamentablemente, solo se podía usar una grapa a la vez. La engrapadora moderna es mucho más eficiente y la gente ha creado diferentes tipos. Para el papel, la piel y el contrachapado. Además, los cirujanos las utilizan durante las operaciones. También está la pistola de grapas que se usa para tapizar muebles. Y su hermana mayor, la pistola de clavos que se puede utilizar incluso para fijar paredes. Y este es un invento casi tan importante como la engrapadora. ¡El sacagrapas! Con su ayuda se pueden quitar las grapas que fueron engrapadas. ¿Qué tal el destornillador? ¡Es perfecto! ¡Miren! El destornillador encaja perfecto en la ranura. ¡Ah! ¡Grandioso! Ahora trata de empujar la grapa, pero ten cuidado con los dedos. ¡O no podrás seguir cosiendo! ¡Tidish! Todavía no es Tidish. ¿Aún te falta el pantalón? ¡Es todo! ¡Estás listo! Ahora podemos decir ¡Tidish! Tom Tomás, ¿estás listo? ¡Por supuesto! Mi idea de engraparlo fue muy buena, ¿verdad? Y la mamá de Tom Tomás no se dio cuenta. Lo hará al momento en que lo lave. ¡Ah!